¡Viva San José! ¡Viva San José, patrón de la iglesia! ¡Viva San José, patrón de los trabajadores! ¡Viva San José, protector de las familias! ¡Viva San José, santo patrón de esta ciudad! ¡Viva San José, santo patrón de esta ciudad! ¡Viva San José, patrón de la iglesia! 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 ¡Vamos a un saludo! ¡Aviva la Virgen! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa María, ven! ¡Aviva la Virgen! En el camino de Dios somos peregrinos en nuestra historia, recorremos caminos trazados y a la vez vamos construyendo otros. Hoy ponemos en manos de Dios la expectativa de nuestra comunidad parroquial. Queremos avanzar en el estilo de ser casa y escuela de comunión, espacios de la iniciación cristiana, de la educación y celebración de la fe, abierta a la diversidad de servicios y ministerios, integradora de grupos parroquiales, atenta a la diversidad cultural de sus habitantes, abierta a los proyectos pastorales adecuados a la realidad de la comunidad. Rezamos por nuestra comunidad parroquial. Pésame, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena a él de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena a él de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor, al darle la vida al hombre desde la concepción hasta la muerte natural, exige que la ame, la respete y la promueve porque la vida es tarea. Tenemos que actuar siempre a favor de la vida, socorriéndonos todos los medios posibles a la persona que se encuentra reanjada, en peligro o en cualquier situación de desamparo. Pedimos por la vida humana. Padre nuestro, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino, y agaché tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viva Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Vamos, Virgen del Rosario! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva!